vamos a continuar ahora con el conocimiento de herramientas de edición gráfica en línea en esta ocasión vamos a conocer a photopea.com photopea es un editor fotográfico en línea muy similar al software de la familia de programas de adobe photoshop y tiene prácticamente muchas de las herramientas de esta aplicación con la diferencia pues que está en línea y adicionalmente pues tiene este servicio gratuito de edición fotográfica también tiene una versión avanzada pero básicamente con lo que vamos a conocer ahora acá podemos diseñar materiales gráficos y fotográficos bien vamos a conocer primero la parte básica que es lo que se relaciona con las herramientas de edición en línea automáticas podríamos decir para eso vamos a crear un proyecto nuevo y desde la opción proyecto nuevo vamos a tener acá en nuestro menú de la izquierda opciones para la creación de contenido tenemos activada de forma predeterminada la opción social que se refiere a productos para redes sociales como portadas para facebook para instagram y para youtube también tiene pues algunas plantillas para la red social twitter bien entonces estos estas plantillas tienen medidas predeterminadas de estas redes sociales y cuando vamos seleccionando va cambiando el formato de estas plantillas que tenemos acá al centro y se van acoplando a esas dimensiones o esa resolución igualmente hay una sección de impresión que contiene en términos generales papeles o medidas de papel dado que estamos seleccionando la opción de impresión formatos estándar como por ejemplo carta legal y también tiene por acá otros formatos conocidos pues como los formatos europeos el a4 el a3 etcétera también hay una sección de foto en esta sección se determina varias soluciones de tamaño fotográficos en pulgadas 12 x 18 8 x 12 la postal 3.5 x 5 la 5 x 7 etcétera y también pues hay algunas medidas digamos de póster ya más grandes como 20 x 30 24 x 36 pulgadas también tenemos la sección pantalla que acá prácticamente lo que tenemos es resoluciones para vídeo es decir si queremos por ejemplo diseñar algo que va a ser utilizado posteriormente en un vídeo ya sea que se trate de una cortina o de cualquier otro elemento gráfico que pensamos utilizar en un vídeo se puede diseñar con resoluciones por ejemplo el hd 1280 x 720 o también hay otras opciones como los estándar hd que ya habíamos mencionado cuando hablamos de la parte de edición de vídeo y full hd prácticamente lo que ocurre es que estas dimensiones se acoplan a las resoluciones que aparecen acá en cuanto a medidas al igual que en los casos anteriores y también hay una sección para dispositivos móviles dado que actualmente pues hay mucha tendencia a la creación de productos para visualizarse en dispositivos móviles también vamos a tener acá una sección para este tipo de resoluciones son prácticamente resoluciones verticales para ipad por ejemplo para google pixel para teléfonos samsung para iphone etc prácticamente lo que va ocurriendo es una adaptación decíamos pues de la resolución para estos dispositivos estas serían digamos las opciones voy a quedarme con la primera opción social y adicionalmente cada vez que seleccionamos por acá una de las plantillas aquí en esta parte tenemos las dimensiones o se corroboran las dimensiones de esta plantilla por ejemplo ancho y alto la resolución y el tipo de resolución en píxeles normalmente cuando se trata de productos que se van a utilizar exclusivamente de forma digital llámese vídeo llámese red social lo que vamos a diseñar está pensado para visualización exclusivamente en pantalla se utiliza una resolución lo que se conoce como dpi que serían traducido al español serían puntos por pulgada de 72 esta es una resolución estándar podríamos decir 72 dpi o píxeles por pulgada a partir de esa idea que va a ser utilizada en pantalla pero cuando se trata de productos para impresión vamos a pasarnos a impresión y seleccionamos por ejemplo el tamaño carta vamos a observar que los dpi se transforman en 300 estas serían 300 píxeles por pulgada lo que hace es que en una pulgada cuadrada se colocan 300 puntos de tinta para decirlo de una forma muy simple y esto se traduce como una calidad de imagen más adecuada para impresión para una mejor impresión también tenemos acá la opción de cambiar estos valores al sistema de píxeles centímetros o pulgadas de acuerdo a como pues nosotros querramos manejar el sistema de medición si bien en el caso de los formatos de impresión están en pulgadas también podemos ver el equivalente de estos valores en los distintos sistemas de numeración o de medición por ejemplo puedo pasarme a centímetros y tengo acá los valores de 8.5 por 11 pulgadas pero el equivalente en centímetros y igual si lo pongo en pulgadas pues se van a colocar estos valores que ya están indicados acá luego tenemos el fondo el color del fondo que va a tener nuestro archivo y tenemos acá también que podemos cambiar ese color de fondo si por alguna razón queremos de entrada un color de fondo diferente al color blanco que es el predeterminado tenemos también acá está esta aplicación nos ofrece la posibilidad esto sería digamos como la parte introductoria que nosotros podemos crear contenidos a partir de cero es decir cargando diseñando nuestros propios recursos pero también podemos hacer uso de la base de datos que contiene la aplicación a partir de un criterio por ejemplo acá tenemos la casilla palabras clave y al poner una palabra clave nos va a dar sugerencias de diseños va a cambiar esta lista que ahora tenemos en pantalla en virtud de ese criterio por ejemplo si le pongo educación voy a presionar la tecla enter y observamos que han cambiado las imágenes para el tema educación puedo pedirle que me muestre diseños o propuestas de diseño con fotos o con símbolos si desactivo la opción símbolos tendré acá propuestas prácticamente de diseños exclusivamente pues con recursos fotográficos vamos a poner otro criterio para variar un poco el resultado lo vamos a poner en inglés la palabra ahora sí tenemos más resultados recomendablemente en inglés vamos a tener siempre mayor resultado de propuestas el texto que aparece acá se puede personalizar pero acá podemos buscar estas serían propuestas de ese tema a partir de la base de datos que contiene la aplicación si quisiésemos buscar por ejemplo voy a poner derecho que estuviéramos buscando algo de ese tema tenemos ya resultados y vean como las imágenes se van relacionando más a esa idea que estoy colocando voy a ponerle por ejemplo matemática y así tenemos pues imágenes relacionadas con el área de las matemáticas qué pasa si estas plantillas que estoy utilizando más bien estos resultados que he obtenido acá no son útiles y quiero utilizar una de estas plantillas pues simple y sencillamente tengo que seleccionar aquella que me pueda funcionar por ejemplo voy a suponer que esta plantilla de acá me sirve simplemente le voy a dar clic e inmediatamente nos va a trasladar al editor estamos ya aquí en el editor este sería el editor fotográfico propiamente dicho con sus herramientas a nuestra izquierda de pantalla tenemos lo que vamos a conocer como barra de herramientas que cumplen diferentes funciones que vamos a explicar en un segundo vídeo por ahorita vamos a explicar el funcionamiento de la plantilla y en la parte superior también un menú de opciones en la pantalla a nuestra derecha vamos a encontrar un panel llamado capas y en este panel llamado capas aparecen las capas o elementos que corresponden a este diseño todos aquellos que se identifican con la letra t son los textos y background sería el fondo en este caso la fotografía de esta calculadora y otros elementos que se van agregando acá a nivel de recursos a partir del diseño en este caso esta parte correspondería a esta pantalla que tenemos acá este rectángulo semi transparente podríamos decir podemos activar y desactivar las capas dando clic sobre el ojito acá podemos observar que ahí tenemos ya sólo la foto o lo puedo volver a activar si quiero cambiar el texto de manera rápida le puedo dar doble clic sobre esta letra t el texto se va a seleccionar y puedo colocar pues mi propio texto y vamos a darle doble clic en la siguiente casilla y vamos a poner un texto aquí al azar bien ahí ya hemos sustituido el texto de muestra que sería pues una propuesta quizá de una portada o de algo pues que visualicemos gráficamente hablando que nos puede servir en un segundo momento para otro para otro tipo de diseño podríamos decir o de preparación de otro tipo de material bien todo esto es personalizable vuelvo a dar doble clic por ejemplo sobre matemática y acá en la parte superior tenemos en acá donde aparece la letra t el tipo de letra aquí vamos a tener vistas previas podemos seleccionar otra voy a poner está solo para referencia le puedo cambiar tamaño hasta 150 puntos se puede desplazar este controlador y si requiero algo más grande tengo que digitarlo manualmente por ejemplo 200 y presionó la tecla enter para aplicarlo lo mismo ocurre pues con la parte de abajo podemos aumentar el tamaño como esta herramienta que se llama mover y ahí tengo ya personalizada digamos la parte textual de nuestra plantilla con la que hemos iniciado ahorita esta explicación este arte o este diseño se puede guardar ya para efectos de descarga suponiendo que sólo lo necesitamos con los elementos que hemos seleccionado acá digamos la parte más básica simplemente sustituir los textos vamos a la opción archivo guardar podemos guardarlo en formato de hecho guardar como psd es formato psd es el formato de photoshop de programa photoshop es un formato que guarda estas capas que tenemos acá lo que significa que si lo vuelvo a abrir se pueden editar o seguir editando estas capas mientras que si me voy a la opción exportar como tengo formatos de salida de imagen como png jpg etc estos formatos son formatos de salida qué significa que no guardan las capas es decir una vez guardado en jpg sobre ese jpg ya no puedo editar individualmente las capas porque se han pegado en el archivo que hemos descargado igualmente tenemos la posibilidad de descargar en formato gif y en formato inclusive de vídeo mp4 o en formato pdf acá en la opción más hay otros formatos también de salida bien pero lo estándar podría ser jpg o png si lo voy a descargar localmente voy a jpg doy clic me va a salir esta ventana aquí le voy a poner un nombre por ejemplo o portada aquí está el formato de salida en las dimensiones que va a tener y la calidad recomendablemente si se trata de algo para impresión lo vamos a guardar al 100% en cuanto a calidad se refiere para tener un mejor resultado le diríamos guardar y la imagen se nos ha descargado ya a nuestro equipo a la carpeta descarga si le doy clic se nos va a abrir ya en nuestro explorador de imágenes como un archivo ya local es decir este ya es un archivo que puedo utilizar de manera local en cualquier aplicación donde pueda utilizar imágenes o para el documento x que pueda estar pues diseñando en su momento bien esa sería digamos introductoriamente las opciones que nos ofrece photopea.com en el siguiente vídeo vamos a explicar cómo podemos hacer ya un archivo cómo podemos modificar también el recurso fotográfico a partir de los procedimientos pues para este tipo de tareas bien nos quedamos entonces hasta acá y nos encontramos en el siguiente vídeo de photopea